El periodista, bienvenido Durán, también tiene una pregunta, doctor. Saludos, doctor. Buenos días y gracias siempre por estar aquí con nosotros. Mire, hay una pregunta, porque nosotros siempre ponemos el oído en el corazón del pueblo, y sobre todo la está haciendo y la hace el ex-ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, donde decía que ustedes estaban no presentando la cantidad de muertos que están sucediendo debido al COVID. Y en las redes sociales uno se topa, ah, murió el vecino, murió el amigo de fulano, murió el amigo, el primo de Josefa, entonces cuando uno ve las estadísticas que se presentan al día siguiente, esos muertos no aparecen. Mira, la única persona que está descalificada en este país para hablar de eso es el doctor Sánchez Cárdenas. ¿Tú sabes por qué? Porque si hay una persona que escondió datos de la pandemia, es el doctor Sánchez Cárdenas. Te puedo asegurar, y el doctor Wadimusa lo sabe, que, por ejemplo, cuando él emitía un boletín sobre el Puerto Plata, de que había 93 personas fallecidas, nosotros habíamos ya cuantificado la cifra de 136 muertos. Y están ahí los datos. Porque hay un asunto que se llama el Sistema Nacional de Vigilancia Piedmiológica. Como un procedimiento, un procedimiento. Que es la que tiene que ver con las cifras y los reportes de muerte que se hacen por cualquier enfermedad, ¿verdad? Ok, ok. En este caso, por COVID-19. Pero hay algo que no miente. ¿Tú sabes qué es lo que no miente? Exacto. Las actas de defunciones. Es un documento que no miente. Que hay que hacerla obligatoria. Cierto. Y las actas de defunciones tienen definitivamente la causa de muerte de todos los pacientes que fallecen. Entonces, en la gestión de Sánchez Caldera, esos datos se manipulaban. Ahora bien, los centros de Puerto Plata están ahí. Yo te puedo decir que en el caso de Puerto Plata han habido muy, muy pocos fallecidos en los últimos tres meses. Muy pocos. Y, de igual manera, yo recuerdo cuando el ministro de Salud Pública, Brutalco, juramentado, yo le recomendé que sincerizara la cifra de muerte del país. Porque él también lo sabía de que eso no era tal cual ellos estaban diciendo hasta ese momento. Doctor, me sube una pregunta consecuente. Doctor. Pero por otra situación. Doctor, que se tomó una pregunta. Una pregunta consecuente. Ese organismo de seguimiento y estadística, ¿a qué dependencia del ministerio o del servicio de salud está adscrito? Que yo vea eso. Que su pertenencia al viceministerio de salud colectiva. Correcto. Gracias. Un viceministerio que tiene que ver con eso. Es decir, hay lo que se llama el sistema de epidemiología y el sistema nacional de vigilancia epidemiológica. Exacto. ¿Verdad? Entonces ellos son los que dan todas esas cifras porque ellos son los que cuantifiquen toda condición de enfermedad, de muerte, de prevalencia de enfermedad, de enfermedad en el país completamente. Doctor, agradecemos infinitamente su participación. Si tienen algo que agregar con respecto a las partes de salud, pues los micrófonos son suyos. Bueno, me gustaría, Dios me dé, que los puertoplateños realmente acudan a los centros de vacunación y en consecuencia lo único que quiero agregar es anunciar los diferentes centros de vacunación que hay en Puerto Plata. Excelente. Ahora mismo desplegado en todo el municipio de Puerto Plata. Tenemos la dirección de Provincial de Salud, acá hay unos cuatro o cinco puestos, el Polideportivo, el Sector Padre Granero, el Play de Villa Progreso, el Club Madre de Mirador del Sur, la Liga del Atlántico, el Play Padre de las Casas, San Marco, la Parada de los Carritos y el Play de la Fortaleza. Así también en Montellano tenemos el CPN, el Dolor de la Cruz, el Ayuntamiento de Osúa, el Multius de Osúa y en Cabarete. Y así también los diferentes hospitales municipales que hay en toda la provincia de Puerto Plata, en la zona oeste, la Isabela, el Mamey, los Hidalgo, Luperón, Altamira, Iber y Luperón. Bueno, muchísimas gracias doctor, por su importante información sobre el área de la salud. A mí me gustaría saber cuál sería, cuál es el papel que está jugando hoy en día en República Dominicana la Iglesia Católica, porque escuchar al máximo representante de la Iglesia Católica, Monseñor Francisco Osoria, referirse en varias ocasiones como acusaciones, cuestionamiento directo. Tiene toda la... ¿Sobre qué materia? Exactamente. Voy a señalar. Ok. Voy a señalar. Voy a puntualizar. No digo si era sobre el COVID o sobre el asunto de corrupción. Vamos a tocarla. Ok. Vamos a tocarla. En el mes de mayo, yo quisiera que nos llame después que yo toque el tema. Sí, continúa, avance, avance. En el mes de mayo, Francisco Osoria decía que el cambio del gobierno tiene que verse con hechos, tiene que verse con acciones, que tiene que notarse dentro de las instituciones públicas, que tiene que notarse en las personas, refiriéndose al cambio. Ok. Que en la pasada campaña electoral se refería al partido revolucionario moderno. Ayer, Francisco Osoria se refirió nuevamente y declaró que sospechaba que se estaba ocultando estadística con relación al COVID-19, que ha aumentado el número de contagios, que ha aumentado el número de muertes en República Dominicana. Creo que tal vez él tiene razón en algunos de los puntos señalados, pero considero que Francisco Osoria, como máximo representante de la Iglesia Católica, debió aprovechar el momento el día de ayer para exhortarle a todo el pueblo dominicano que vaya a vacunarse. Es lo oportuno. Porque, sin duda alguna, pero ¿cuál gobierno se ha manejado tan transparente en estadística con todo esto? Porque han sido receptivos con la situación que vivimos hoy en día con el COVID-19. Porque nos afecta bastante. Hubo un tiempo que nada más se moría uno solo en el PRM, hace unos meses, que era uno solo que moría. No hay una persona que habló más mentira que el ex ministro de Salud Pública, Sánchez Calia. Tú continúas, Elías. Me permite continuar. ¿Y en qué tú te vas? Vamos a la llamada. Adelante la llamada. Bueno, continúa. Elías continúa. Se cayó. Se cayó. Se cayó, Elías. ¿En qué tú te vas, Elías? Porque tú últimamente está de nuevo la llamada. Tú estás últimamente, que desde que tocan el PRM, tú te enronchas de una vez. Príncipe desarrollar. Príncipe desarrollar.